Si nos hundimos antes de nadar, no soñarán los peces con anzuelos. Si nos rendimos para no llorar, declarará el amor huelga de celos. La primavera miente y el verano cruza como un tachón por los cuadernos. La noche será tarde tan temprano que enfermarán de otoño los inviernos. Cuando se desprometen las promesas, la infame soledad es un partido mejor que la peor de las sorpresas. Si me pides perdón, socorro pido. Si te sobra un orgasmo, me lo ingresas en el banco de semen del olvido. Cuando tengas frío Usa mi llave cuando tengas frío, cuando te deje el cierzo en la estacada. Hazle un corte de mangas al hastío, ven a verme si estás desencontrada. No tengo para darte más que huesos por un tubo y un salmo estilo apeles, y páginas anémicas de besos y un cubo de basura con papeles. Ni me siento culpable de tu lejos, ni dejo de fruncir los entrecejos que usurpan de tus ojos la alegría. Si quieres enemigos ya los tienes, pero si socios buscas, ¿cuándo vienes a repartir conmigo la poesía? Lo peor del amor cuando termina son las habitaciones ventiladas, el solo de pijamas con sordina, la adrenalina en camas separadas. Lo malo del después son los despojos que embalsaman los pájaros del sueño, los teléfonos que hablan con los ojos, el sístole, sin diástole ni dueño. Lo más ingrato es encalar la casa, remendar las virtudes veniales, condenar a galerar los archivos. Lo atroz de la pasión es cuando pasa, cuando al punto final de los finales no le siguen dos puntos suspensivos. Se trata de vivir por accidente, se trata de exiliarse en las patuecas, se trata de nacerse de repente, se trata de vendarse las muñecas, se trata de llorar en los desfiles, se trata de agitar el esqueleto, se trata de mearse en los fusiles, se trata de ciscarse en lo concreto, se trata de indultar al asesino, se trata de insultar a los parientes, se trata de llamarle pan al vino, se trata de engañar a los creyentes, se trata de colarse en el casino, se trata de dormir bajo los puentes. Si nos hundimos antes de nadar, no soñarán los peces con anzuelos, si nos rendimos para no llorar, declarará el amor huelga de celos. La primavera miente y el verano cruza como un tachón por los cuadernos, la noche será tarde tan temprano que enfermarán de otoño los inviernos. Cuando se desprometen las promesas, la infame soledad es un partido mejor que la peor de las sorpresas. Si me pides perdón, socorro pido, si te sobra un orgasmo, me lo ingresas en el banco de semen del olvido. Benditos malditos. Benditas sean las bajas pasiones que no se rajan cuando pintan sables, los labios que aprovechan los rincones más olvidados, más inolvidables. Bendito sea el libro de la calle, los viejecitos verdes con petaca, las medias con costura que detalle, los quitapenas que dejan resaca, las marujitas que pierden al bingo, los descendientes de los animales, los miércoles con ropa de domingo, los adustos, los tandis insolventes, los justos que parecen subnormales, los iguales a mí, los diferentes. Malditos sean los bobos con medalla, los probos ciudadanos, los chivatos, los candidatos, cierra la muralla, los ascetas a dieta de tres platos. Los ungidos, los líderes en serie, los que tiran penaltis de cabeza, los que ignoran la voz de la intemperie, los que adoran al dios de la certeza. Malditas sean las muertes naturales, los que besan a plazos mensuales y se confiesan en cuatricomía. Lo peor del amor cuando termina son las habitaciones ventiladas, el solo de pijamas con sordina, la adrenalina en camas separadas. Lo malo del después son los despojos que embalsaman los pájaros del sueño, los teléfonos que hablan con los ojos, el sístole sin diástole ni dueño. Lo más ingrato es encalar la casa, remendar las virtudes veniales, condenar a galerar los archivos. Lo atroz de la pasión es cuando pasa, cuando al punto final de los finales no le siguen dos puntos suspensivos. Bajo los puentes. Se trata de vivir por accidente. Se trata de exiliarse en las batuecas. Se trata de nacerse de repente. Se trata de vendarse las muñecas. Se trata de llorar en los desfiles. Se trata de agitar el esqueleto. Se trata de mearse en los fusiles. Se trata de ciscarse en lo concreto. Se trata de indultar al asesino. Se trata de insultar a los parientes. Se trata de llamarle pan al vino. Se trata de engañar a los creyentes. Se trata de colarse en el casino. Se trata de dormir bajo los puentes.